Estimados estudiantes, vamos a continuar con el componente práctico de la materia, manejo y conservación de suelos. La práctica que vamos a montar es capacidad de intercambio cationico. Esta práctica la vamos a desarrollar por pasos, así que vamos a comenzar con el paso número uno. ¿Por qué es importante la capacidad de intercambio cationico? Recuerden que el suelo está constituido por una fase sólida responsable de retener cationes, contaminantes y otros compuestos. Los cationes como el calcio, el sodio, el magnesio y el potasio son indispensables para el crecimiento adecuado de las plantas. Hacen parte de los nutrientes que requieren las plantas para su adecuado desarrollo. El método que vamos a utilizar para la capacidad de intercambio cationico es el método del IGAC a pH 7. Esta capacidad de intercambio cationico la vamos a utilizar para tener una idea del estado de salud del suelo con relación a las propiedades químicas. Es decir, esta propiedad nos sirve para poder establecer esa degradación química. Iniciemos con nuestro paso uno del método IGAC pH 7. Para este paso, ¿qué se necesita? Necesitamos la muestra de suelo previamente seca a temperatura ambiente, procesada y tamizada a través de un tamiz número 10 o de 2 milímetros de espesor. 2 L-Majer debidamente rotulados. Un L-Majer es el blanco y otro L-Majer la muestra número 1. 2 tapones para los L-Majer. Una espátula. Una balanza analítica. Y un agitador recíproco. Y acetato de amonio a pH 7. Con una concentración 1 normal. Y una probeta para poder medir el volumen que se requiere de acetato de amonio. Iniciemos con nuestro paso número 1. ¿Cuánto suelo se pesa? Aproximadamente 5 gramos de suelo. Ya lo tenemos aquí en la balanza. El suelo pesado en un vidrio reloj. Nuestro peso nos da 5,0560 gramos. Y vamos a transferir este suelo al L-Majer que dice muestra 1. Entonces hagámoslo por aquí. Cuidadosamente transferimos el suelo. Pueden usar un embudo también para esta transferencia. Y si no están seguros que la transferencia fue completa. La otra opción es pesar el L-Majer. Registrar el peso del L-Majer. Y luego le adicionan el suelo y pesan el L-Majer más el suelo. De esa forma pueden verificar que se transfirió totalmente los 5 gramos al L-Majer. transferimos los 5 gramos al L-Majer y vamos a poner en contacto estos 5 gramos de suelo húmedo porque todavía tiene algo de humedad con 40 mililitros de acetato y amonio 1 normal. Entonces acá tenemos el acetato y amonio 1 normal a pH 7. Se ajustó el pH de este acetato y amonio. medimos en una probeta los 40 mililitros y le adicionamos esos 40 mililitros a los 5 gramos de suelo. agitamos y procedemos a tapar nuestra muestra y la colocamos en el agitador recíproco. Para este procedimiento se necesita un blanco. ¿En qué consiste el blanco? En realizar todos los pasos sin la muestra de suelo. Entonces tomamos el L-Majer que está marcado como blanco y lo que vamos a hacer es adicionar 40 mililitros de la solución de acetato y amonio 1 normal a pH 7. Aquí me tengo que agachar un poco para poder hacer la medida de los 40 mililitros. Y adicionamos esos 40 mililitros al L-Majer y tapamos el L-Majer y lo colocamos en el agitador. La muestra se agita durante 15 minutos. Si no cuentan con el agitador, lo que se puede hacer es dejar la muestra de un día para otro en contacto con los 40 mililitros de acetato y amonio. Bueno estudiantes, vamos a continuar con la práctica de capacidad de intercambio catiónico con el método del IGAC a pH 7. Previamente, en el paso 1, pusimos en contacto la muestra de suelo con 40 mililitros de acetato y amonio 1 normal a pH 7. El acetato y amonio lo que permite es que los cationes como el calcio, magnesio, sodio y potasio vayan a la solución y el amonio ocupe ese lugar donde estaban antes los cationes. Ahora lo que vamos a hacer es filtrar la muestra. Para este paso 2 se necesita el L-Majer de 250 mililitros con desprendimiento lateral, embudo Bushner, papel filtro. Necesitamos una probeta de 100 mililitros en donde vamos a medir 60 mililitros de acetato y amonio 1 normal a pH 7. Y las muestras previamente agitadas. Iniciemos con el blanco. Lo primero es colocar el papel en el embudo, encender la bomba, esperar a que el papel se fije y comenzar a filtrar el blanco. Tomamos los 60 mililitros de acetato y amonio y vamos adicionando pequeñas porciones al L-Majer, agitamos y adicionamos a nuestro sistema de filtración. Nuevamente, una pequeña porción, agitamos y adicionamos. En total, se utiliza 100 mililitros de acetato y amonio 1 normal a pH 7 por muestra. La idea es transferir absolutamente todo del L-Majer sobre el papel que se encuentra en el embudo Bushner. y esperamos hasta que termine la filtración. Aquí tenemos una muestra filtrada previamente del blanco. Lo que tenemos en el L-Majer con desprendimiento lateral es el filtrado y corresponde a las bases intercambiables en solución y lo que nos queda sobre el papel en el embudo Bushner es lo que vamos a utilizar en los siguientes pasos. Reservamos el embudo Bushner con el papel para los siguientes pasos. Este procedimiento que se hizo con el blanco se hace de igual manera con la muestra número 1. Para el paso 3 de la capacidad de intercambio cationico tenemos el filtrado y como pueden observar el papel con el suelo. Y acá tenemos el filtrado del blanco y el papel en el embudo Bushner. Recuerden en el filtrado vamos a encontrar las bases intercambiables. Si se quieren cuantificar esto se transfiere a un balón de 200 mililitros y luego se lleva a un equipo de absorción atómica para poder cuantificar la cantidad de calcio, magnesio, sodio y potasio. Pero lo que nos interesa es establecer cuál es la capacidad de intercambio cationico para lo cual vamos a seguir trabajando con el suelo que hay sobre el papel filtro. En este paso lo que tenemos que hacer es lavar el exceso de acetato y amonio con 50 mililitros de etanol absoluto es decir al 98%. Entonces colocamos el embudo con el papel en donde se filtró el blanco en el paso 2 en un L-Majer encendemos la bomba y comenzamos a lavar con pequeñas porciones de etanol absoluto y esperamos a que todo el etanol pase para reservar nuestro papel en el embudo. El trabajo de ahora en adelante va a ser con lo que tenemos en el embudo. Este procedimiento se hace para la muestra. Ahora continuamos con el paso número 4 de la capacidad de intercambio cationico que consiste en desplazar el amonio que se ha fijado en los sitios de absorción del suelo con una solución de cloruro de sodio al 10%. Realmente quien desplaza el amonio es el sodio para lo cual colocamos un L-Majer limpio y seco y ubicamos el embudo que hemos mantenido desde el paso 2 encendemos la bomba y comenzamos a lavar con pequeñas porciones de cloruro de sodio. El volumen que se utiliza de cloruro de sodio al 10% es 50 mililitros. Estoy haciendo el procedimiento con el blanco pero lo mismo se hace con la muestra. y por último vamos con el paso número 5 de la capacidad de intercambio cationico. Aquí tenemos el filtrado que se recolectó cuando lavamos el suelo y el blanco con la solución de cloruro de sodio al 10%. A ese filtrado se le adiciona 20 mililitros de formaldehido y ya podemos retirar nuestros embudos y desechar los residuos donde correspondan y procedemos a titular con una solución de hidróxido de sodio a una concentración 0,2 normal previamente estandarizada. La titulación siempre se comienza con el blanco le adicionamos entre 3 a 5 gotas de fenoltaleína Recuerden que la fenoltaleína como indicador presenta es incolora en medio ácido y en su punto de viraje es decir a un pH de 8,3 comienza a tornarse rosada hasta un rosado intenso a medida que incrementa el pH. Entonces adicionamos entre 3 a 5 gotas y procedemos a titular en esta ureta tenemos el NOH 0,2 normal la titulación se hace hasta un rosado tenue abrimos lentamente la llave de la ureta y a medida que caen las gotas de NOH agitamos el L-Meyer y aquí ya tenemos un rosado muy tenue que lo podemos observar si colocamos una servilleta y hemos terminado la titulación se registra el volumen que se gasta de NOH 0,2 normal del blanco y procedemos a titular la muestra las 5 gotas de fenol esta leína aquí podemos abrir un poco más la llave siempre debemos agitar para poder llegar de manera adecuada al punto final de la titulación voy a disminuir el goteo de la titulación de la titulación Debemos verificar también que no se nos vaya a desocupar la ureta. Todavía tenemos NAOH. Ya casi vamos a llegar al punto final. Lo sabemos porque se demora más en desaparecer el rosado tenue. Y ahí hemos llegado, ¿sí? A ese punto final. Y registramos el volumen que se gastó de la muestra. Los pesos, perdón, los datos que vamos a considerar en esta práctica es el peso del suelo, el volumen de NOH que se gastó en la titulación del blanco, el volumen de NOH que se gastó en la muestra y la concentración del NOH para poder calcular la capacidad de intercambio cationico como lo muestra la fórmula. ¡Gracias! ¡Gracias!